Satanás existe porque existe el mal. Andrés, no me digas que no te acuerdas de mí. Perdona, pero... Bruno, hombre. Yo soy Bruno. La historia de la humanidad es también la historia de la Inquisición, de la magia negra, de la brujería, del satanismo. ¿Te apetece ir a su casa? No lo sé. La verdad es que ni siquiera nos han dado tiempo a pensar. En nuestras ciudades tecnificadas existen centenares de sectas satánicas. Parece una pareja simpática. Además, ¿no teníamos otra cosa que hacer? Tal vez son los juegos de una sociedad que se aburre, o una necesidad de lo misterioso, o simplemente una búsqueda del placer. Pero en cualquier caso, es un juego peligroso. Porque fuera o dentro de nosotros, el mal existe. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!